Ya podemos disfrutar en la Biblioteca Nacional de la exposición Retrato y Literatura que permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de enero. Se trata de una exposición que muestra los retratos de los 39 escritores galardonados con el Premio Cervantes. Por primera vez el público puede ver reunida en una misma sala la Galería de Retratos de los Cervantes de la Biblioteca Nacional. Hasta ahora solo había podido ser visitado en las zonas de la biblioteca destinadas a los usuarios investigadores. Comisariada por Jesús Marchamalo, esta exposición permite conocer mejor a los premiados y la visión que de ellos aporta cada uno de los artistas. La historia de estos retratos se remonta a mayo de 1999. Entonces se encomendó a un grupo de jóvenes artistas españoles la tarea de retratar a los escritores que ya habían obtenido el Premio Cervantes desde su primera edición en 1976. Las obras van acompañadas de manuscritos, originales, cartas y primeras ediciones de las obras más representativas de los escritores galardonados. La galería se compone de 35 cuadros y 4 fotografías de artistas, incluido un autorretrato de Nicanor Parra, Premio Cervantes 2011. Recordamos que pueden ver esta exposición de martes a domingo en la Biblioteca Nacional de España.